bien amigos como están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromáticos para los que no me conocen o marchiquín especialista en transmisiones automáticas con más de 40 años de experiencia tanto en la venta de repuestos como en la mecánica hoy vamos a hablar del adictivo luber car de transmisiones automáticas platinio adictivo platinio luber car viene así en esa presentación aquí lo tienen afuera completamente sellado como verán este adictivo viene con las indicaciones en inglés pero aquí te la tengo en castellano el número de este adictivo es el 6 3 0 10 para lo que lo quieran comprar después les digo cómo lo pueden conseguir aquí lo voy a leer en cartellano la ficha técnica de qué es ese adictivo para qué sirve antes quiero pedirte te suscribas a este tu canal el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes para seguir creciendo en este medio al finalizar el vídeo si te gusta la información de al online no cuesta nada no te va a quitar nada en el teléfono protector de fluido para transmisión automática atf platinio elimina la confusión de atfs y la necesidad de usar los fluidos de motor originales de muchos fabricantes para su uso como un protector de atf o como un suplemento de atf genérica para un fluido equivalente a oe m puede ser usado por todo lo que requiere el 60 902 61910 o 62005 qué te quiere decir eso que este adictivo se lo puede poner a cualquier vehículo menos los cbt las transmisiones cbt no le puedes poner este adictivo a lo demás hay que los que te usen derro ese le puedes poner tranquilamente este adictivo aunque el aceite no sea el original del vehículo este adictivo te trae los suplementos para funcionar en ese en esa transmisión los beneficios elimina la necesidad de usar los fluidos originales de muchos fabricantes lo que estamos hablando ahorita para usarse con cualquier atf excepto el atf de ford tipo f o aplicaciones cbt también contiene los mismos beneficios del ubercar protector de fluidos para transmisiones automáticas atf 60 902 el 60 902 el otro que se lo presenté que es este que tengo otro video de este adictivo te trae esos mismos complementos más otro complemento que te sirven para usarse en adictivo en aceite aunque no sean los aceites originales la tecnología sinegol tms no altera el importante fósforo o el equilibrio de azufre o de fluido de la transmisión o dañar a los metales amarillos mejora los atf derron y merco lo que estamos hablando ahorita se lo pueden poner a una transmisión automática que ya tiene el derron o el merco para que funcione como un honda acura de w hyundai kia mizubishi kia red merco 5 si tiene un merco 5 en tu vehículo le puedes poner tranquilamente ese adictivo que viene siendo para las explores y ese tipo de carros mopar atf más 4 los toyota t 4 j w s 3 3 0 9 toyota audi bmw mercedes y muchos más te viene en tres presentaciones de 65 libras de una libra perdón de 10 onzas 15 onzas 32 onzas dependiendo la transmisión automática este compras un adictivo más grande si es un carro pequeño con uno solo de esto te basta pero si usa una camioneta que te usa 10 10 potes de aceite o sea el cálculo de este más o menos 4 4 litros y medio de aceite un adictivo de si te usan 9 potes de aceite en la transmisión le puede comprar uno de 15 onzas y tiene el otro de 32 onzas y tiene una transmisión modelo viejo que te usa 14 16 potes de aceite litros de aceite le puede poner el otro de 32 onzas que viene en esas tres presentaciones ahí te lo pongo por si le quieres tomar un capture le puede tomar un capture desde tu teléfono las tres presentaciones que te vi sin más que agregarle a este video si tienes alguna experiencia con algún adictivo de estos que se lo hayas puesto a la transmisión automática de tu vehículo déjala abajo para que las demás personas que vean el video y vean los comentarios puedan también ver las experiencias de ustedes con los adictivos es importante eso no olvides suscribirte dale like si te gustó el video y sin más que agregarle a este video hasta uno próximo saludo